En el fútbol de la Copa Libertadores de América, hoy se sortearon los octavos de final. Anoche terminaron con la victoria de Boca, que confirmó su primer puesto en el grupo, algo que ya no se le podía escapar, pero sí era importante que ganara para poder subir en los puestos y definir una mayor cantidad de veces en condición de local, y finalmente se dio el sorteo. Se vienen unos cruces muy interesantes, y en la llave en donde va Boca y en la llave en donde va Racing, la historia parece aún más complicada, la verdad, se va a estar muy interesante, estas son las imágenes de lo que sucedía hoy, primero se sorteó la sudamericana, y después este momento, el momento del sorteo de los octavos de final. Los octavos de final van a comenzar entre el 24 y el 26 de noviembre, o sea que todavía falta mucho, pero ya tenemos este cuadro que vamos a poner a continuación aquí en pantalla justamente, y que tiene entonces, vean lo que es la llave que les hago referencia, por donde va Boca y Racing, esa llave parece mucho más compleja que la llave que le tocó a River, parece, después hay que jugar, y hay un detalle, que es que si ganan Boca y Racing van a enfrentarse en cuarto de final, Boca va con el Inter, define en la bombonera, Racing va con Flamengo el último campeón, define en Brasil. Por esta misma llave, el Santos de Brasil y la Liga Deportiva Universitaria, está Gremio también, y está el Guaraní, otro de los equipos participantes. Y después tenemos, bueno, a Independiente del Valle, al Club Nacional de Fútbol de Uruguay, a River, que tendrá que enfrentar a Paranaense, y si avanza a alguno de los equipos que mencioné reciénmente, a Libertad y a Wilterman, a Delfín y a Palmeiras, uno de los equipos que ha tenido una buena actuación en esta primera fase, el Palmeiras de Brasil. Veremos qué destino tienen los tres equipos argentinos que siguen en carrera, pero recuerden este detalle, si ganan Boca y Racing, que la tienen difícil ante el Inter y el Flamengo, se van a cruzar en los cuartos de final y en ese caso definirían en la bombonera. Pero también se sorteó la Copa Sudamericana, que también tiene presencia argentina, allí hay muchos más equipos, esto es por llave justamente, de la misma manera que ha sido la Copa Libertadores, o que será mejor dicho la Libertadores, porque la Libertadores tuvo fase de grupo. ¿Cómo viene la Sudamericana? Allí vemos el momento en el que salía sorteado Independiente de Avellaneda, de la siguiente manera, lo vamos a poner también en pantalla, estos son los cruces, son muchos, pero vamos a mencionar a aquellos que tienen presencia argentina, Independiente con Atlético Tucumán, lindo cruce, a Unión de Santa Fe le tocó el Emelec de Ecuador, hay algunos interesantes, a Lanús, por ejemplo, le toca ahora el duelo con el Sao Pablo, ese parece otro cruce interesante para esta primera parte de la Copa Sudamericana, que tiene otros compromisos y otros encuentros que también pondremos en pantalla, porque recuerden que también clasificó, por ejemplo, Defensa y Justicia, es otro de los equipos que avanzó a la próxima fase de Defensa y Justicia, tendrá que jugar ante Portivo Luqueño, como vemos allí en imágenes, y Vélez Ártel ante Peñarol de Uruguay, estos son los partidos y los representantes argentinos en la Copa Sudamericana.